...debajo del naranjo, dueto, dime el niño, a mano, dos enterramos. ...debajo del naranjo, dueto, dime el niño, a mano, dos enterramos. ...debajo del naranjo, dueto, dime el naranjo, a mano, dos enterramos. ...debajo del naranjo, dueto, dime el naranjo, a mano, dos enterramos. ...debajo del naranjo, dueto, dime el naranjo, a mano, dos enterramos. ...debajo del naranjo, dueto, dime el naranjo, a mano, dos enterramos. ...debajo del naranjo, dueto, dime el naranjo, a mano, dos enterramos. ...debajo del naranjo, dueto, dime el naranjo. ...debajo del naranjo, dueto, dime el naranjo, a mano, dos enterramos. ...debajo del naranjo, dueto, dime el naranjo, a mano, dos enterramos. ...debajo del naranjo, dueto, dime el naranjo, dueto, dime el naranjo. Amor, los muertos. Amor, los muertos. Amor, los muertos. Amor.